Bienvenido a una nueva sesión de inserción laboral. El objetivo de la clase es reconocer los elementos comunes y complejos de las empresas. Primero revisaremos aspectos generales de la sesión anterior. Recordar que estamos en la unidad del desarrollo del capital humano en la empresa. La importancia de los recursos humanos en la empresa, elementos comunes de las organizaciones, organigrama de una organización o empresa, tipos de organigrama, objetivos de las empresas y criterios de clasificación de las empresas. Elementos comunes de la empresa. Localizador espacial. Las empresas se ubican en un lugar concreto. Este hecho, que puede parecer obvio en la actualidad, es bastante complejo, pues una empresa no es solo sus instalaciones físicas, bodegas, oficinas, talleres, las que además pueden estar distribuidas en muchos lugares, como ocurre con las empresas transnacionales que tienen filiales en varios países. Además, con el desarrollo de la informática, esto se ha hecho aún más complejo, pues resulta difícil determinar la localización de las empresas que operan en la red. De esta manera, es importante distinguir entre las instalaciones que tienen una ubicación determinada y la empresa que puede o no coincidir con estas. De todos modos, para efectos legales, las empresas siempre tienen un domicilio, quedando sometidas a los tribunales que le corresponde en este lugar. La organización de los recursos humanos puede tener varias áreas de desarrollo, como por ejemplo, la distribución de funciones productivas, la administración, las de asesoría, fiscalización, etc. De allí que no todos los trabajos que se desarrollan al interior de una empresa son idénticos, sino que tienden a la jerarquización, hecho que se refleja también en el pago que se hace a los trabajadores. Flexibilización laboral. La gran mayoría de los empleos corresponden a trabajos dependientes, es decir, regulados por las leyes a través de un contrato laboral, y un porcentaje menor corresponde a trabajos independientes o por cuenta propia. Sin embargo, esta realidad está cambiando, porque dentro del sector de trabajadores dependientes se ha registrado un aumento considerable del porcentaje de trabajadores con jornada parcial, es decir, que trabajan media o dos tercios de jornada y existe una fuerte tendencia al crecimiento del trabajo independiente. Esto se debe, por una parte, al deseo de las empresas de abaratar costos, contratando la prestación de servicios externos para trabajos temporales durante el año, de acuerdo a las necesidades de producción, ahorrándose así los costos previsionales y de indemnización, que significa mantener un trabajador en forma permanente. Y, por otra parte, responde a las necesidades de algunos trabajadores de compatibilizar la jornada laboral con otras actividades. Estas transformaciones se han comenzado a cuestionar las antiguas normas establecidas sobre las bases de trabajos permanentes en una empresa y a un tiempo completo, generando la necesidad de dictar nuevas leyes que regulen y protejan los derechos de los trabajadores en una nueva realidad. Esto es lo que se conoce como el proceso de flexibilización laboral. Rotación laboral. La rotación laboral, otro cambio del empleo en nuestro país, se relaciona con su duración. Para tus abuelos, lo normal era tener uno o dos empleos en su vida laboral y ascender en responsabilidad dentro de una misma empresa. Sin embargo, lo normal hoy es que una persona tenga una gran variedad de empleos y en distintas empresas. Este hecho exige una gran capacidad de adaptación al cambio del mercado laboral y a las nuevas exigencias que eso implica. Mayor participación de la mujer. El incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral es una tendencia mundial iniciada a principios del siglo XX y hoy alcanza alrededor de un 60% de la población activa en los países de mayor desarrollo industrial. En nuestro país es menor, pues llega solo a un 35%, aunque se encuentra en constante aumento. Hay áreas de la economía en que las mujeres han engrosado fuertemente la fuerza laboral. Una de ellas es la agricultura, en el fenómeno de las temporeras que trabajan en los packing de frutas o en la cosecha. Aspectos complejos en las empresas. Baja calificación laboral. Dadas las características de nuestro mercado laboral en el que predominan micro, pequeñas y medianas empresas, la calificación laboral es en general baja. Según las cifras que se desprenden del informe que elabora el Mideplan sobre el empleo en Chile, de cada 100 trabajadores, 90 no han recibido nunca una capacitación. El 77% no han terminado su enseñanza media y el 27% no han terminado su enseñanza básica. Este hecho ha comenzado a revertirse paulatinamente a partir de la ampliación de las coberturas educacionales, dando a las nuevas generaciones mayores niveles educacionales. Sin embargo, la rapidez de los cambios económicos, tecnológicos y laborales exige que cada trabajador esté en constante capacitación y perfeccionamiento. Bajos ingresos. Por las mismas situaciones, cierto que se han descrito hasta aquí, una gran mayoría de los trabajadores reciben bajos ingresos. La principal variable que influye en el momento de las remuneraciones es la educación, ya que se observa una relación directa entre el nivel de escolaridad y el monto de los ingresos. Los empleos de menor calificación tienden a ser menos remunerados y más inestables. El ejemplo clásico es el de los empleados de la construcción, en que son los primeros en disminuir ante una crisis económica. Especialización y calificación. Hace algunas décadas, el contar con una profesión o un oficio era un medio seguro para conseguir un empleo y para progresar económicamente. En la actualidad, esto ya no basta. Ahora es necesario capacitarse constantemente. Una persona que ha terminado su enseñanza media tiene más posibilidades de conseguir un buen ingreso que otra que solo ha pulsado la enseñanza básica. A su vez, contar con un título técnico o universitario da más oportunidades de los casos anteriores, pero menos que alguien que además domina un idioma. Las mayores oportunidades provienen del hecho de que a mayor capacitación hay un mayor número de empleos y de actividades independientes que se pueden desarrollar. En cambio, una persona de baja calificación solo puede desarrollar un restringido número de empleos y aunque se presenten mejores oportunidades, no podrá aprovecharlas. Así, en una economía de mercado en la que las empresas cambian de giro de acuerdo a las oportunidades que se presentan, los trabajadores que tienen mayor capacidad de adaptarse a nuevas exigencias laborales y a mayor cualificación son los que tienen más oportunidades de trabajo. Bien, ahí hemos revisado algún aspecto común, es cierto, que se dan en los distintos tipos de empresas, ya sea productivas o de servicio. Aquí usted tiene, cierto, los contactos para que haga todas las consultas o dudas que le puedan surgir. Y nos vemos en una próxima sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!